Rendido a tus encantos Música Ya no siento dolor que en mi pacho me vio por tan duras heridas Encuentro en tu mirada aquella ternura que llena mi vida Siento en mi corazón con cara palpitar la ilusión de quererte De estrecharte en mi brazo, de amarte y amarte y a besos comerte Ya no siento dolor que en mi pacho me vio por tan duras heridas Encuentro en tu mirada aquella ternura que llena mi vida Siento en mi corazón con cara palpitar la ilusión de quererte De estrecharte en mi brazo, de amarte y amarte y a besos comerte Estar así, acurrucadas, en mi tomarte la ternura para mi En la maldita que mi vida le ha pasado, hoy tu brazo se ha robado mi vivir ¿Qué voy a tomar aquí en mi alma? Quiero tenerte para siempre junto a mí Eres la deosa que mi amor ha despertado Pero el mírame en tus ojitos de alegría Rendido a tus encantos, tu mirada y esa forma de querer Te intento conquistarte día y noche como la primera vez Esclavo de tu cuerpo, de tus besos, tu ternura y timidez El tiempo se detiene, me cautivas Te intento conquistarte día y noche como la primera vez Esclavo de tu cuerpo, de tus besos, tu ternura y timidez El tiempo se detiene, me cautivas Me haces preso de tu bien Esclavo de tu cuerpo, de tus besos, tu ternura y timidez Esclavo de tu cuerpo, de tus besos, tu ternura y timidez Me hace tan feliz tu forma de amarme Borrarte la huella de mi sufrir Atento el corazón, al contigo de amarte Tengo el corazón tan lleno de ti Mucho caramelo pa' bueno Tengo el corazón tan lleno de ti 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 ¡Ey, ey! ¡Ven! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Están así, acurrucadas ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡No creen que se muere! ¡No se muere nada! ¡Oye! ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Va, va, va, va! ¡El chifoso! ¡Llegó el chifoso! ¡Llegó el chifoso! ¡Jorge el pobre! ¡Somos el dúo! ¡Dúo! ¡Dúo! ¡Dúo de oro! ¡Para, para, para! ¡Y el mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Feliz de cuenta!